Vamos a ver un fragmento del video de forma constante a lo largo de la historia. Sin embargo, hay dos novedades importantes en este momento. Por un lado, el escenario en el que se desarrolla todo esto, el virtual. Y por otro, que por vez primera, la uniformidad de pensamiento no es refrendada por los estados, sino por las empresas. A la hora de abordar la cancelación de las cuentas de Donald Trump en las redes sociales, hay que tener en cuenta varios asuntos. En primer lugar, creo que ningún mandatario o político debería emplear Twitter o Facebook o ninguna red social. Creo que ningún mandatario o político debería emplear Twitter o Facebook o ninguna red social. Hay muchos motivos por los cuales no deberían. En primer lugar, porque de ese modo están refrendando los servicios de una compañía privada. Es como si el presidente del gobierno hace ostentación de emplear Amazon para sus compras o publican ruedas de prensa que consume productos hacendado o lleva siempre polos de la costa en el cocodrilo y en bicicleta. No está bien. No es elegante. No es bonito. Porque además, los políticos, al contrario que el resto de los seres humanos, tienen la posibilidad de organizar ruedas de prensa y, de ese modo, difundir cualquier opinión que tengan. Nunca les va a faltar un micrófono que sirva de entaboz. Sin embargo, empleando Twitter, obligan a los ciudadanos que quieran estar informados sobre sus mierdas a usar esa plataforma. ¿Se entiende un poco como esta cosa? En el caso del intendente en Tandil, que usa Facebook, YouTube, para comunicar sus obras, está actuando en forma desleal porque con recursos de la gente se favorece en su promoción de obras públicas, cosas que la oposición no puede hacer. Entonces, no debería, debería estar prohibido, que el intendente haga uso de Facebook para promocionar cualquier cosa. Bien. Vamos a seguir escuchando en forma particular, pero quería aclarar esto porque me parece fundamental para que tomemos conciencia la manipulación que hace el Estado argentino en general y en Tandil, propiamente dicho, porque yo vivo. ¿Sí? Vamos a seguir, pero lo digo tranquilo. Descansen. Sigan descansando en el Dondigo. Estoy muy feliz haciendo esto.